Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty Mobile Como estáis viendo en el título del vídeo, la mejor clase de esta Manowat chavales en Call of Duty Mobile Como ya sabéis, hice un vídeo de creando la mejor clase o enseñando la mejor clase sobre la MP5 entre paréntesis QQ9 También hice una mejor clase de la M4 y también por último hice la mejor clase con la que convertís Desde que por cierto, habéis apoyado un montón estos vídeos y por supuesto voy a hacer este vídeo de la Manowat Un arma al cual muy famosa salió en Black Ops 3 y bueno pues está aquí, nos acompaña por supuesto en Call of Duty Mobile ¿Por qué no? Porque un Call of Duty es uno de los mejores Call of Duty que existe actualmente, este Call of Duty Mobile Y me gustaría que este Call of Duty estuviese en las consolas, ¿verdad? Pero bueno, chicos, vamos a pasar, obviamente tendréis fondo, ¿vale? Una partida de fondo para que veáis una partida normal y corriente Es muy buena con la Manowat y de fondo estaré yo hablando también, obviamente diciendo los accesorios que tenéis que ponerle a este arma No me quiero enrollar mucho, quiero que sea un vídeo cortito, rápido y ligero para que todo el mundo lo pueda disfrutar Y por supuesto, todo el mundo os podáis poner la mejor clase Chicos, así que empezamos por el tema de la boca de cañón, le hemos puesto, chavales, tiene un montón de accesorios, ¿vale? Y en este caso le hemos puesto, chavales, el compensador ligero o WC Sí, pero vos me vais a decir, pero vos tío, yo prefiero el silenciador A ver, cada uno que prefiera lo que quiera, ¿vale? Pero yo en este arma, sinceramente, me gusta un montón este compensador ligero, ¿vale? Tienes silenciador táctico, silenciador ligero o WC, tienes un montonazo de cosas Pero, para mí, me gusta muchísimo porque le da retroceso vertical y retroceso horizontal Así que, punto muy a favor, ¿vale? Aunque sí, es decir, que os escuchan en el mapa y os ven, ¿vale? Pasamos al cañón, ¿vale? Aquí tenemos tres tipos de cañones, son fáciles Tirador o WC, que es el último Cañón ligero, corto, MIP Y el Ranger o WC, ¿vale? El mejor, el tirador o WC Porque es el que te da, eh... Te da más precisión Te da más control Y también te da mucho más alcance Que viene súper bien para este manual Ya siendo un fusil de asalto que te dé mucho más alcance Pues mucho mejor, la verdad ¿Vale? Pasamos, chavales, al siguiente... Vale, este... He de decir Que este accesorio, ¿vale? Estamos hablando de las miras, ¿vale? Es, por así decirlo, opcional Yo se lo pongo porque me siento mucho más cómodo al ponerle una mira de punto rojo La primera, la mira de punto rojo clásica Esa es la que le pongo yo ¿Vale? Tengo muy buena precisión con ella Me va súper bien Aquí cada uno y cada cual Elige si quiere usar mira o la mira metálica Que viene de por sí Es decir, que yo siempre en los vídeos digo que la mira metálica es lo mejor Pero en la manowar prefiero utilizar una mira de punto rojo Porque así tengo muchísima precisión Y aparte, la mira es bastante limpia Y puedo ver bien, ¿sabes? Así que bueno, ya cada uno que le ponga la mira que quiera En este caso, si por algún casual Por algún casual, ¿vale? Casual, digo No le ponéis mira y os gusta la mira metálica Tenéis dos cosas Primero, o ponerle un cargador de munición O ponerle el láser En este caso, el láser sería El láser Láser táctico o WC Y en el caso contrario de que no lo tengas desbloqueado Porque se desbloquea a nivel 52 Puedes conseguir el láser de 5MW de MIP Que te da también movilidad y precisión El láser táctico te da más movilidad y más precisión ¿Vale? Así que bueno, pues Y bueno, y el tema de munición Obviamente tenemos dos opciones También Cargador ampliado 25 balas Cargador ampliado 30 balas Obviamente si eliges el 30 balas Te va a aumentar un punto negativo En el tema de la movilidad Porque pesa más Pero son 30 balas que tienes en el cargador Y una mano guard con un cargador 30 balas está súper bien Recordad chavales que este arma ¿Vale? Que este arma es semi-automático Bueno, es automática Pero tiene un retroceso bastante tocho Por eso muchos accesorios que le voy a poner Y que vais a ver ahora Van por el tema de retroceso ¿Vale? Pasamos a la culata chavales Aquí hay tres tipos de culatas A cada cual más mierda Yo le he puesto la culata striker de MP Que le da Estrecimiento por impacto Retroceso horizontal Y dispersión de las balas Al apuntar con la mira O sea Va muy, muy bien ¿Vale? Después tenemos una culata ligera Y una culata combat La cual es más mierda Que lo sepáis ¿Vale? Pasamos a la ventaja Que no le ponemos nada Enlaces ya lo acabo de decir Acople chicos Un acople muy fundamental Que es empuñadura frontal de Ranger Tenéis un montonazo de empuñaduras Tenéis 5 o 6 empuñaduras Pero ninguna se le iguala A esta chica Chicos y chicas Perdón Empuñadura frontal de Ranger Importantísimo chavales Ponérselo porque lo vais a notar muchísimo Luego pasamos al tema de la munición Que como he dicho antes Si no le ponéis mira ¿Vale? Pues le podéis poner munición Y empuñadura trasera chavales En este caso no le ponemos ninguna ¿Vale? Por el simplemente hecho de que Bueno ya tenemos los 5 accesorios Obviamente Y la empuñadura trasera Tampoco es que le sume tanto En teoría ¿Vale? Le suma Bueno en teoría si le suma La granulado Es la que más le sube ¿Vale? Que lo sepáis todos La granulado es la que más le sube En este caso Puedes quitarle Si queréis La culata Striker ¿Vale? Podéis quitarle esa culata Y ponerle la empuñadura trasera ¿Vale? De adhesivo De empuñadura granulado Que también le sube La precisión En este caso Le sube a 83 ¿Vale? Y luego si Si por ejemplo No le quitamos eso Y le ponemos En la culata ligera Que he dicho antes Se la vamos a poner Eh... No es de nada Perdón Pues la culata de Striker De Mip ¿Vale? Perdón Pues le suba 84 O sea un punto más ¿Vale? Así que importantísimo Así que nada chavales Este es el vídeo Este es la mejor clase Con las manos Guar chavales Ya sabéis un like Se agradece muchísimo Compartir Por supuestísimo Mi canal de Youtube A vuestras redes sociales A donde queráis Por favor Compartir Vamos a crecer Vamos a darle tope Que veo comentarios Que me decís Que merecen mucho más suscriptores Así que nada chicos De verdad Muchísimas gracias a todos Nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Decidme Que arma queréis La próxima que haga Si queréis otra arma mítica O ya veréis cuál hago Así que nada chicos De verdad Besos Nos vemos en el próximo vídeo Chao Like Siempre Siempre Siempre